¿Qué pasa es que, como acabo de presentar, los movimientos sociales, por lo menos en el caso estadounidense, lo que hacen es campañas que cruzan todas las plataformas. No solamente se aprovechan de las posibilidades de los medios digitales, pero también se andan produciendo los medios tradicionales, andan produciendo como carteles, pósteres, periódicos, videos, filmes, música, pero también, claro, que se aprovechan de las nuevas cosas que se puede hacer con Facebook, con Instagram, con Twitter. Entonces, esto es la neta, ¿verdad? Como los movimientos sociales siempre han usado, pues, todo tipo de plataforma mediática disponible para ir construyendo visiones, narrativas, discursos, identidades colectivas y para ganar cosas en el mundo. ¿Qué pasa con respecto a que la derecha está mucho más poderosa en este momento y tienen redes internacionales y ahora están llegando a tener posiciones de más poder? Pues sí, es algo muy importante que tenemos que, todos que enfrentar. No tengo, yo no tengo la respuesta, pero yo creo que sí hay que responder a la política de odio y a la política de la exclusión, que realmente la extrema derecha siempre sea basada en eso. Hay que responder a eso con una política inclusiva de amor. O sea, lo que tenemos que hacer es construir subjetivos, colectivos, inclusiva, que incluye al inmigrante, al LGBTQ, al trabajador, al estudiante y no caer en lo de, pues, tenemos que defendernos de un otro o el imaginario de un otro, porque muchas veces no es algo real, no es algo que existe o por lo menos no existe en la forma en la cual la derecha siempre nos quiere convencer. Es una amenaza. Y hay cosas nuevas, pero también siempre ha sido así. Y, pues, esto no es una respuesta muy buena a la pregunta, pero hay que luchar.